Y ya sabéis que estáis escuchando Buenos Días Ciudad, este programa que realizamos desde aquí, desde Ávila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, un programa de mañana con mucho ritmo. Ritmo, por ejemplo, como el que nos pone este guineano, se llama Barón Diabulu y es una canción que habéis escuchado porque está sonando muchísimo íntimamente. Se titula Guayama, con lo que es lo mismo, tú y yo. Ritmo, por ejemplo, como el que nos pone este guineano, se llama Barón Diabulu y es una canción que se llama Barón Diabulu y es una canción que se llama Barón Diabulu y es una canción que se llama Barón Diabulu. Ritmo, por ejemplo, como el que nos pone este guineano. ¡Suscríbete al canal!